y qué chivo de cola a fin compraste uno yo podía cambiar con la chicle y te aseguro que no dice nada a cabo primero pagando a la de pijama pues el estilo de hitos ahora su estilo viejito abuelito aburrida lo quiere que yo lo voy a pagar yo lo voy a pagar ya está pagado ¿de quién es Johanna? yo lo iba a pagar ¿de quién es? ¿y quién se lo dio? vaya entonces que lo haga vaya si no le queda me da 8 armando le queda y me queda la de 4 porque ya está usado y fue salado y fue salado y que tiene hasta ropa usada y comprado yo yo ya he usado ropa usada también yo toda la que uso hija aquel día el pop se puso una camisa no le quedó me la puse yo oiga don Johnny oiga la me ofendes niña sabes que mi infancia la crecía pura ropa usada vos tampoco desde que te huevaron que te tomaron una foto que andaba revolviendo ya no fuiste a comprar cuando publicaron una foto revolviendo allá en Calasucía no volviste a comprar entonces ya no fui usted dice que antes en esta época pero ahora ni la de Carasucía le gusta comprame la ropa usada que vos querás y veamos si no me la pongo de Carasucía siempre y yo que mañana me voy a Zomboll mañana me voy a Zomboll es que está chivo sabe que es lo que sabe que está bonito blanquito esto no me ofende lo que me da calor como que no me da calor que tocadito de bebé si y eso mira la cola aquí es que te la vas a este lado está la cola toma 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 siempre volte a ver y mira el disfraz de 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 es un palo de guayabo que no es es de chubaca es un palo de es un animal peluya pero tiene vamos a ir con el diablo vamos a ir más arriba vamos a ir con el diablo vamos a ir con el diablo que da permiso que voy conmigo dos atolitos no marica pero manate ahora no de verdad ya ve por diablo comisión para que si está ahí trabamos pues soy un soy un ah de veras igual que una perrita de mi casa me veo ah es cierto la manchita ajá así como que tal mata de mi hermano y usted pues cuál se va a poner armando que parece don pay mira jéssica así saldría un hijo tuyo con un blanquito con un chelito así cabalito saldría si estilo da mata saldría soy hijo de la chiclina de armando armando no es tan chelis no porque ella qué horrible eso no ya lo rolamos no es que no es mucho chile si no hace mucho tiempo pasaba y se disecan si quieres si porque eso no tienes ahora continuamos son dulces pasivo bueno hace todo gracias soy un paquito wow chiclín que horrible eso con el montón de eso es horrible es ácido y horrible es feo eso es demasiado feo es horrible es ácido es feo no 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 yo creo que la forma de hacerme feliz a mi es con esto con suficiente tajín chile limón sal y de todo y con eso de felicidad y fruta con esto el mango a mi es mi felicidad por dos yo he visto que a usted para hacerla feliz tienen que darle de todo maruchanes no ya casi no ahora no alejandra discúlpeme ay es solo ayer porque ya tenía un tujito y el y el de la sorento alejandra no me la comino el chile para pedirme y de quien era alejandra que cama porque una cosa una cosa es que me vean de vez en cuando agarrar pero no es que todos los tiempos claro el tráfico está venido eso eso venga para atrás venga para atrás el tráfico topelo 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 aproveche 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 topelo ahí estamos eso vamos que chivo que hasta si no reconoce la gente para el tráfico mire no 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 donde vamos a comer donde donde iremos a comer hoy donde iremos a comer hoy pero es que lo bueno de aquí cambió el sabor hay empanadas hay de todo prácticamente hasta yuca con sus carros llegamos para mi otro lugar favorito pero ya lo cambió el sabor desde que cambiaron dueños y la última vez que vinimos no es algo tusqueable el toro tiene sal no después para que digas y que prepara una mesa o algo como 30 como 30 somos yo creo que ahorita anda chico el gordomelo ya los niños la servitora porque nosotros los del canal sólo somos 30 a la patia 7 y 7 34 como 30 como venía perdido no ya no es nada no el cuarto me la pidiendo carne aquí tiene carne el diablo de maniquita viera detrás como de mira todo no se ve bien bien hasta la garganta hola hola déjame ya la cola vos es que a mí me gustan las colas porque esta es de cama mi cola como que es una mano me voy a la última manera no que a esta cosita a la distancia la mira y ni por cerca viene hasta ya viene a la escuela tanto así ni se mira y él desde allá la vio hace rato y la vio cuando venía por carro blanco cree que no estaba viendo a ver si se iba con el diablo por otro lado bien marcada la que pero eso si lo mire desgraciado pero otras cosas no hay cuatro gracias que lo pruebemos por eso mira bien mira 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 también está bueno más que sí buena elección pero qué calor ahí ese le queda al chico sí, pero qué pero está chivo está chivo está chivo me gusta me gusta y él y me dice te conocía ay, qué lindo yo también quiero está como está como comprable otra bolsita está como comprable otra bolsita está rico de esto también está probable ¿cuánto cuesta es? ¿cuánto cuesta es? muchas gracias esponja, espuma yo también quiero un ator de los de fin la producción de la carence tenemos no